¿Todos estos agradecimientos que le están haciendo tu mamá reconocimiento? Pues bien, siempre. Siempre yo enfocadísimo en el legado de mi mamá y tratando siempre de mejorar lo mejor. Oye, ¿qué dices a los de tu abuelito que a sus ochenta va a ser papá de nuevo? Ay, no sé nada, la verdad. ¿No has escuchado? No, la verdad no me... si veo algo en las redes no me da gusto dar cuenta de cosas así. ¿Y lo de chiquis que te casas, qué le deseas, Trump? Yo sé que es el hombre de la brota. ¿Qué le deseas? Y si ya le compreses tu regalo de moda. Todavía no, todavía no, pero es que va a ser algo muy pequeño. Pero también es que todo anda pasado muy rápido, ¿no? O sea, como que no puedo creer que va a ser el próximo mes. Ya vamos entrando al verano. Así que ya pronto. ¿Y cómo te estás preparando? ¿Vas a ser padrino o algo? No, no, nada en particular. Pero me voy a enfocar en mi cuerpo más que nada. Como... es lo que hice la última vez. ¿Y para correr? No, sí, sí. Y sí. Y la última vez hasta casi... I had up, almost. Pero empecé a comer después de la boda. Oye, Johnny, ¿se hablan de una... ahora sí que no tienes buena relación con tu abuela, que siempre es como que hay un distanciamiento con ella? ¿Qué piensas decir al respecto? Justamente decían ahora que fue el día de la madre. Pues la verdad no hay nada que decir. Es que nunca... es que creo que mucha gente no se ha dado cuenta de que nunca hemos tenido una relación muy, muy cercana. Ella fue mucho más cercana a mis... a mis primeros dos... a tres hermanos. Pero yo siempre he sido más apegada a mi abuelita en pelia, a la mamá de mi papá. Pero la verdad le deseo lo mejor a mi abuelita. Le mandé un mensaje en su cumpleaños. Y sí, es lo único que puedo decir. Pero es que de relación cercana nunca he sido tan, tan cercana. ¿Y cómo te sientes que la de la estrella acaba de recibir tu mamá en el próximo mes? Pues es una de las cosas que tenemos como sorpresa. No podemos decir la fecha todavía, pero también el día después va a haber el lanzamiento de una canción que es aniversario. A ver si le pueden ver cuál canción es. Tú estás haciendo mucha producción de la música de Mami. ¿Cómo te sientes? ¿Van a seguir lanzando más música? Sí, sí, sí. Lo más es que lo vamos a lanzar poco a poco. Y también es que queremos darle lo mejor a cada proyecto. Porque sí, creo que si te enfocas en muchas cosas a la misma vez, se puede perder la calidad. Así que vamos a intentar de mejorar lo posible. Johnny, ahora que vives independiente, que tu cuñado justamente también dijo que te extraña la casa, que todavía aún no se creen por lo que tu hermana chiquis quiere ser mamá. ¿Cómo lo vives? ¿Tú estás parcial? ¿Los visitas constantes? ¿Qué? Fíjate que yo tengo cuatro o tres años diciendo a mi hermana que ya pronto se va a convertir en mamá. Y creo que ya, como ya vienen los señales, ¿no? Poco a poco. ¿Estás listo para estar aquí? ¿Otra vez? Sí. Creo que esta niña va a ser la que más. Yo creo que va a ser niña. Ella quiere niño, pero yo la verdad siempre que va a ser niña. Y creo que va a parecer más a mi mamá que todos los niños. ¿Y ya le estás buscando nombre? ¿Algún nombre? Pues ella ya he dicho que ella le quiere poner el nombre de mi mamá a su hija si tiene hija. Pero es que ella siempre ha tenido el deseo de tener un niño, pero yo siempre le digo, es que yo creo que tú vas a tener un hijo primero. Ok, bueno, thank you very much. Thank you guys. Gracias. Que lo haya sido interesante. Thank you. Gracias, Andrea.